Buenas noches, señores productores, señores gremialistas, autoridades, señor presidente actual y el que está ingresando y la nueva directiva, muchas gracias por la invitación. Bueno, crean que es un gran desafío estar aquí representando al Ministerio de Agricultura, parte del gobierno de este país, especialmente traerles el saludo del ministro Averbe, que no está aquí porque no está en el país, sino seguramente con mucho gusto estaba, y compartir con ustedes esta tribuna. Bueno, yo voy a decirles que nosotros venimos aquí porque a escuchar, primera cosa. No sé si ustedes percibieron, pero yo estuve aquí a las dos de la tarde y escuché y anoté casi todas las cosas que pude. Mi intención no es contestarle a nadie, no vengo a eso. Vengo así a tratar de dar la visión desde el gobierno, desde el Ministerio de Agricultura, de las cosas que estamos haciendo y de lo que estamos viendo de este país, que hoy nos toca ser parte de este gobierno, de este Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, tenemos la obligación de generar las normas, de establecer los controles y de trabajar para todos los uruguayos. Yo, aquí varios antecesores trataban de delindarse políticamente, diciendo que no eran de ningún partido. Yo soy de un partido político, soy parte de este gobierno, me considero parte del equipo, pero este gobierno es de todos los uruguayos, no es de un grupo político. Por eso, con gusto, venimos a conversar un poco con ustedes, a tratar de decir lo que hacemos y no puntualizar en las discrepancias. Por suerte, hay gente que piensa distinto con nosotros. Eso nos obliga todos los días a repensar, a revisar y a estar cada vez más seguros de las cosas que estamos haciendo. Yo creo que el país necesita de esta agropecuaria pujante que hoy tenemos, pero también necesita que toda la sociedad sea consciente de esto. Alguien ahí al inicio habló de Nueva Zelandia, yo estuve allá, tuve la suerte como era parte del gobierno de ahí y vi cómo los neozelandeses se sienten orgullosos de su actividad agropecuaria. Yo creo que eso debiéramos tratar de hacerlo aquí en Uruguay. Históricamente, hemos dicho que si al agro le va bien, al país le va bien. Tenemos algunos ejemplos recientes. Pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo planteamos. Tenemos que tener la altura de reconocer cuando nos va bien y de compartir con solidaridad la bonanza. Yo creo que no es bueno que enfrentemos la ciudad con el campo. Yo creo que eso no nos conduce a ningún lugar. Yo voy a tratar rápidamente, no se asusten por los papeles, no les voy a pasar el PowerPoint. Si alguno lo quiere, después lo tengo. Algunos de los que me antecedieron me ayudan porque pusieron arriba la información que yo tengo aquí. De cualquier manera, me parece que yo tengo la obligación de hacer una mirada rápida del desempeño económico del país, de cómo viene el sector agropecuario y de cómo vemos desde el Ministerio las posibilidades futuras. Porque creo que ese es el compromiso que tenemos. Yo debo decirles que, primer cosa, el Uruguay de hoy es muy distinto al de hace no tantos años atrás. Ocho, diez años. Y obviamente muy distinto al de cuando yo inicié mi carrera profesional y me recibí de agrónomo. Cuando era común tener la ganadería estancada, cincuenta años. Cuando no había trabajo y mis compañeros de generación, varios de ellos, trabajaron un año o dos gratis para tratar de tener un lugar. Ese país cambió, cambió porque cambió el mundo. Y los países desarrollados, que eran el ejemplo, están pasando por una profunda crisis. Y nosotros nos hemos beneficiado de algunos precios de los commodities. Porque en definitiva, por más desarrollados que sean, necesitan comer. Y la comida se genera en la actividad agropecuaria en países como lo nuestro. Tenemos la suerte de estar en una región del mundo donde es una de las reservas de alimentos. Eso se ha demostrado. Y por suerte, yo creo que tenemos bastantes posibilidades de seguir creciendo todavía. Si hacemos las cosas todos juntos. Pero además, ¿cómo tenemos que hacer? En el Uruguay, ¿por qué es distinto? Ha cambiado. Yo tengo aquí algunas cifras. Pero ha tenido un crecimiento económico sostenido. Yo lo tengo aquí del 6,2% del 2004 al 2011. Y ese no es un tema menor. Ese es un cambio estructural. Y yo creo que lo vemos todos. Yo no preciso explicarle nada ni poner muchas cifras acá. También debo decirles que el crecimiento del Producto Bruto del Uruguay ha sido mayor que el resto del mundo. El doble. Y ha sido un poco más que el de América Latina. Y eso no es casualidad. Porque la bonanza de los precios no fue solo para Uruguay. Fue para el mundo. Fue para la región. Y aquí hay países vecinos nuestros que competimos con ellos. Tanto competimos que a veces tenemos serias dificultades en el comercio local. Yo mismo como gobierno he estado participando activamente esta semana en reuniones de facilitación de comercio. Específicamente con Brasil. Tenemos grandes desafíos. Pero, insisto, nos ha ido bien. Nos ha ido bien a la producción agropecuaria. Obviamente que algunas mejores que otras. Todos sabemos del boom agrícola que hemos pasado. No es necesario remontarse tantos años atrás cuando escuchamos decir que en el Uruguay no se podía hacer agricultura. Que si había países más deficientes teníamos que importar. Hoy somos exportadores y estamos exportando seguramente más granos este año que carne. Tenemos un área récord y estamos en una zafra récord de soja. Y a pesar de que por ahí hay algunas luces amarillas con algunos de los cultivos. Pero el área sigue siendo tremendamente importante. Las exportaciones han crecido, pero han crecido no solo por precios. Han crecido también en volumen. Y eso es bueno para el país. Ha habido un fuerte crecimiento de las inversiones en el país. Ha habido inversiones de los uruguayos y también de los extranjeros. Y eso no es casualidad. Cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, se invierte. ¿Por qué? Porque piensa que va a tener un resultado mejor. Porque cree en el respeto de las normas. Por eso vienen los inversores extranjeros. Cuando un inversor viene aquí, a este pequeño país, obviamente tiene muchos lugares para elegir en el mundo. Sin embargo, yo conozco unos cuantos que vienen aquí. Creo que eso es bueno. Creo que hay que cuidarlo. Hay un tema que yo quiero remarcar especialmente. Quiero no entrar tampoco en contraposiciones aquí en la actividad primaria, la actividad agropecuaria con la industrial. Permanentemente decimos y lo escuchamos decir que deberíamos agregar más valor a la producción primaria. Creo que hoy mismo aquí se dijo eso. Yo creo que eso está bien. Ojalá pudiéramos hacerlo. Pero yo debo decirles que nuestra actividad agropecuaria, la que hacen ustedes hoy, tiene mucho de valor agregado. Y el efecto multiplicador que tiene hacia el resto de la economía la actividad agropecuaria, es la mayor de todas en nuestro país. Es mayor que la industria manufacturera, es mayor que los servicios y es mayor que el resto de la economía. Así lo demuestra el trabajo científico. Yo tengo aquí la fuente que es un trabajo de Inesterra del año 2009, donde el efecto multiplicador es 6,22 del sector agropecuario. Esto no es un tema menor, porque yo creo que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de seguir produciendo mucho. Ojalá podamos ponerle mayor valor agregado. Yo no digo que haya que dejar de industrializar, lejos de eso. Pero no hagamos la oposición entre la actividad agropecuaria y la actividad industrial. Ustedes saben que la ganadería hoy, que ustedes hacen, no es la ganadería extractiva. Arriba de eso hay genética, arriba de eso hay nutrición, hay pastura, hay manejo, hay trabajo técnico, hay inversión. En el caso de la agricultura también, la cosa cambió, hay mejora genética, hay manejo, hay nutrientes, hay calidades, hay trazabilidad en algunas cosas. Y eso genera valor agregado. Por lo tanto, creo que aquí tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo agropecuario y de lo que esto representa para el país. Lo decimos permanentemente, quien recorre este país, yo lo recorrí toda la vida, pero ahora por razones de trabajo ando permanentemente. Y todos renovamos con la ruta, pero las rutas se rompen porque hay más actividad en cualquier lugar que andemos en este país. Hay menos desocupación, hay más trabajo y el motor de eso, en su gran medida, es el sector agropecuario. Y eso le ha hecho mucho bien al país. Sin duda que hemos podido pagar unas cuantas cuentas con eso. Desde el gobierno hemos trabajado bastante. Y capaz que tenemos que hacer más todavía. Y ese es el desafío. No sé si podemos, y si hay otro que lo haga mejor, es con mucho gusto. Pero la diversificación de mercados, atender nuevos mercados. Hay ejemplos concretos. En la carne se han abierto mercados, muchos. Corea es el último. No falta Japón. Pero estamos vendiendo a los precios topes en el mundo. Y eso no es casualidad. Eso es trabajo. Es un trabajo integrado entre los productores, entre el gobierno. Entre cosas que ustedes remarcaron como muy importantes y que estamos de acuerdo. La sanidad animal. El ejemplo de la trazabilidad. Un tema que ha estado en congresos anteriores como el de ustedes y que hoy no estaba. La verdad que yo me alegro. Yo pienso que eso es porque está marchando un poquito mejor. Le falta más. Pero hemos avanzado. Y somos ejemplo para el mundo de estas cosas. También debo decir que esta pelea es desigual. Porque hemos hecho mucho esfuerzo. El ejemplo de China, que es uno de ellos reciente. Se estaba viendo allí la carne que se estaba vendiendo en China. Pero hay algunos países que se dicen muy liberales. Pero muy lindo en el discurso. Pero cuando queremos venderle no es tan sencillo. El ejemplo es Estados Unidos. Es la carne o vina o hueso que hace tiempo que se viene peleando. Es la citricultura. Que recuerdo, porque estoy más cerca, hace 18 años que venimos trabajando. Y a nuestro juicio no nos queda más ningún requisito que tengamos que cumplir. Pero el mercado no está abierto y estoy hablando del país más liberal del mundo. Entonces hay países que son liberales para otras cosas. Pero cuando queremos ingresar a esos mercados se dificulta. Y eso, allá ellos, están defendiendo su trabajo y sus ciudadanos. La obligación nuestra es al revés. Es defender los nuestros. Es tratar de conquistar esos mercados. Es tratar de cumplir con los requisitos que nos piden. Por eso es tremendamente importante el desarrollo tecnológico. La apuesta a la innovación. El estar permanentemente desafiando. Han pasado en este tiempo cosas tremendamente importantes. Y que están también en estos ámbitos permanentemente en agenda. ¿Qué me refiero? Valor de la tierra. Por suerte ha subido. Y subió mucho. Y muchos de los que están, que tienen un pedazo de tierra, bienvenido. Yo creo que eso ha sido una palanca importante para hacer este cambio tecnológico de incremento de productividad. Yo no puedo menos que recordar que en este proceso, mucha gente habla ahora de que en el último censo se fueron muchos pequeños productores del campo. Y sí, es cierto, esos son los números. Pero yo creo que unos cuantos se fueron buscando mejores alternativas que por suerte tiene el país. Pero yo debo recordar, y no hace tantos años, porque yo fui productor rural y muchas veces estuve sentado del otro lado. Cuando en congresos como este, el tema, recuerdo claro, el eslogan era rentabilidad o muerte. Porque no había rentabilidad. Yo fui productor rural y por cada lechero, recuerdo claramente que por cada litro de leche que producía, me costaban 11 centavos de dólar y la vendíamos a 9 centavos de dólar. Por suerte, esa situación quedó atrás. Pero no fue gratis. Mucha gente quedó por el camino. Por eso, creo que tenemos que, de vuelta, ser solidarios y ser justos con esto. Tenemos que acordarnos de lo que nos pasó para tratar de mirar lejos y de que esto no nos vuelva a pasar, si podemos. Debemos aprender de las elecciones a aprender, de las elecciones pasadas. Estamos en un país distinto, por suerte. Sin duda, que para todo este proceso, los precios de las exportaciones nos favorecieron mucho. Muchísimo. Digamos bien. Pero creo que malo o bien, y esto no es mérito solo del gobierno, porque también ustedes han dado respuesta a esto, a la suba de precios. Esos 3 millones de terneros que se mostraban ahí, no son casualidad. Cambió el país. He visto varios productores, criadores, que hoy se preocupan mucho por el ternero. Y hace unos años atrás no se preocupaban, porque era igual de negocio, igual era bueno vendiendo la vaca gorda, si la vaca estaba fallada. Pero creo que esos son cambios estructurales, que yo espero que seamos capaces de mantener. Tenemos, seguramente, desafíos por delante. No son sencillos. Tenemos incrementos de costos. Yo no les voy a negar el tema cambiario, por supuesto que no. Pero, seamos justos, el negocio todavía sigue siendo rentable. Por algo, ustedes siguen invirtiendo. Por algo, siguen viniendo los inversores. Que tenemos que tener cuidado, que tenemos que trabajar juntos. Sí, es cierto. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. El de gobierno, algunas cosas hemos hecho. La promoción de las inversiones, a través del decreto reglamentario de la ley de inversiones, no es un tema menor. Yo tengo aquí la cifra. Y, desde el 2008 al 2012, hubo proyectos por 6.374 millones de dólares de inversiones promovidas. Y de eso, el 38%, 2.427, casi el 40%, son canalizadas al sector agropecuario y agroindustrial. Esto es una definición política importante. Esto es una de las cosas que explica, en parte, no sé cuánto, pero que a que estén en este país inviertan. Porque esta es una definición de que aquí queremos que los empresarios vengan a instalarse y a riesgo. Ustedes mismos. Seguramente, faltan más cosas, pero esto es, a mi juicio, un buen indicado. Del punto de vista de la productividad, la superficie agrícola, desde el 2001 al 2012, subió 3,6 veces. Es fácil de ver, ¿no? 1.200.000 hectáreas de soja, 450.000 hectáreas de trigo y demás. Pero la producción subió 4 con 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Incremento de productividad. Más kilos por hectárea. A pesar de que tenemos muchos desafíos por delante. También pasó lo mismo con la carne. La carne tiene menos área. Porque entre los árboles y la agricultura, le quedó menos superficie. Pero la producción de carne se incrementó. Pasamos en el año 90 de 60 kilos de carne equivalente a 90 kilos en el presente. Esas no son cifras menores, porque disminuemos la superficie de 14,3 millones de hectáreas a 13,1 millones de hectáreas. Y eso es parte de lo que marca la mejora del país. Con el mismo territorio producimos mucho más y lo vendemos bastante más caro. La producción lechera es otro ejemplo claro. Yo tengo aquí las cifras desde el 90 al 2012. Y ha tenido un crecimiento sostenido de 2,83% por año. A lo largo de todo este ciclo, que es muy largo. Pero además, eso es muy claro de ver. Y a veces preocupa. Hoy mismo se están vendiendo tambos a cada rato. Pero las vacas se siguen ordeñando. La superficie se achica, pero la producción se aumenta. Eso tiene su desafío. Porque obviamente que hay un incremento en la escala. Hay un desafío por delante. En todas las actividades agropecuarias, ustedes lo saben mejor que yo, hay un tema de escala. Tenemos que ver cómo convivimos con eso. No es sencillo. Y es parte de los desafíos que tenemos por delante. Hemos tenido rendimientos mejores en casi todos los rudos. Pero hay algunos que son relativamente bajos. Otros que están con dificultades, porque estamos muy arriba. Me refiero al arroz, por ejemplo. Hoy se puso, por ejemplo, por ahí en una de las charlas que estaba disminuyendo el área. Y bueno, sí, claro. El arroz es lo que menos ha subido el precio. Obviamente la suba de costo le impacta, pero también estamos muy cerca del potencial del cultivo. Uruguay está en los primeros lugares del mundo en rendimiento. Por lo tanto, por lo tanto, es muy difícil hacerlo subir. Y el resultado es ese. Y aparecen algunas otras alternativas que también son rentables. No nos podemos olvidar de la soja y del precio de la soja. A pesar de que la soja es una de las que ha tenido el menor incremento en productividad. Se ha desarrollado básicamente en función de los precios. Yo creo que ahí el país tiene que apostar más fuerte. Hemos dado un salto, porque antes no teníamos soja y hoy tenemos. Han venido muchos extranjeros, han venido con tecnología, han venido con mucha tecnología extranjera. Nos ha permitido ser lo que somos hoy, estar frente a esta cosecha récord. Pero creo que el país ahí tiene un debe todavía. Es muy importante el papel de la innovación y de la investigación y de los recursos que pone en nuestro país. Ahí tenemos un ejemplo. Lo estaba mencionando los dos extremos. La soja y el arroz. El arroz, 100% tecnología uruguaya. Al tope de los rendimientos en el mundo. La soja con tecnología extranjera y mucha dependencia de la tecnología. La soja con tecnología extranjera en el piso de los rendimientos. Aquí están los desafíos para nuestra investigación, a la cual desde este pedido y el anterior se ha tratado de ponerle recursos, de ponerle foco. Y la importancia de esto es claro. Yo le diría que si eliminamos el proceso de la innovación, de acuerdo a las cifras que tenemos, si no tuviéramos innovación aplicada a la agropecuaria, hoy perderíamos el 45% de la producción que tenemos. Y eso es parte o uno de los componentes de la competitividad, de la competitividad genuina. Creo que ahí tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir peleando por eso. Quiero recordar aquí también, yo vengo de la presidencia de INEA y cuando estábamos hicimos un trabajo, una contratación con ICA para ver el impacto que tenía la plata que nuestra sociedad pone en definitiva en la investigación agropecuaria. Y está publicado, pero recuerdo una cifra, de cada 20 dólares puestos en la investigación agropecuaria, a la sociedad le retornan 20. Ese es un número impactante. Eso significa que hay pocos negocios que den ese retorno. Obviamente son plazos largos. Obviamente hay que seguir apostando, pero además tenemos que tener muy claro que con el tamaño que tenemos, por más plata que pongamos, hay cosas que no podemos hacer, porque no nos da. Porque la escala, también en esto, como en todas las actividades, es importante. Por eso, me parece que somos un ejemplo. Ahí tenemos el Instituto de Investigaciones de Línea, donde un delegado de ustedes estaba sentado en la mesa con nosotros. Ustedes financian buena parte, la otra parte va del Estado. Es muy importante, porque tenemos una institucionalidad que el mundo nos envidia. Y creo que nos ha dado resultado, pero tenemos que autocriticarnos permanentemente y revisar esto, a ver si no podemos hacer las cosas mejores de las que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Por estos números. Porque de que a la agropecuaria le vaya bien, de que ustedes puedan adoptar tecnología, les va a permitir competir un poco mejor. No estoy ignorando el tema de los costos, no estoy ignorando la tasa de cambio, pero estoy diciendo que aquí tenemos un área donde debemos trabajar. Yo creo que al país ha ido bien también, porque además de esta situación de bonanza del país y del sector agropecuario, que yo creo que es clave, se ha repartido la riqueza generada. Y no es casualidad, los hogares pobres en el interior del país disminuyeron más que en las grandes ciudades. Eso también es una situación para alegrarnos. Ustedes a veces se quejan, con razón, de que es difícil conseguir mano de obra, o que la mano de obra cuesta, o que los asalariados rurales tienen beneficios que antes no tenían. ¿Saben qué? Tenemos que seguir conversando eso, pero yo me alegro que como gobierno podamos ser partícipes de alguno de esos logros. Yo me alegro que haya gente que salió de la indigencia y que salió de la pobreza. Y que lo hayamos podido hacer hecho entre todos y con respeto, porque acá está parte del esfuerzo de ustedes. Pero también está el compromiso del gobierno, porque estas cosas solas no se hacen. Tenemos unos cuantos desafíos. Ustedes hablaron del tema sanitario. Yo lo retomo de vuelta. Y lo ligo al tema trazabilidad. Ustedes hablaron de las tosas. Yo voy a hablar un poquito de la brucellosis, de la tuberculosis. Son problemas serios que traemos. Hemos contratado a expertos internacionales. En el caso de la brucellosis, tenemos menor prevalencia. Cada vez tenemos que buscar un poco más para encontrar algún positivo. Pero ahí tenemos que redorar el esfuerzo, porque el objetivo es erradicarla. Y ustedes saben, hemos tenido recientemente, la semana pasada, la otra fue, una reunión con todas las gremiales, donde desde el Ministerio nosotros difundimos algunas ideas. Entre ellas era, hasta ahora se genera un fondo donde se paga un positivo. Pero esto genera una serie de complicaciones. Una serie de complicaciones al productor que le toca una vaca con brucellosis. Porque lo interdictan, porque sus vecinos tienen que estar interdictados y seguir un proceso de vacunación. Pensamos que vamos a generar un fondo, posiblemente compartido, no está estructurado todavía, pero para apoyar eso, para que aquel que le toca, por mala suerte, una vaca con brucellosis, no sea perjudicado, sino que toda la sociedad, todos los productores, le ayudemos a salir de eso. La forma de salir de esto es erradicándola. Estamos un poco más cerca, pero todavía nos falta. Hay algunos desarrollos importantes, que es lo que tienen que ver con el Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Es una apuesta de nuestro gobierno a generar un sistema integrado, donde podamos poner todo el tema de suelo, donde podamos poner los temas de trazabilidad, donde podamos manejar el tema climático. Los cambios tecnológicos son un desafío permanente. Tenemos algunas herramientas, como país pequeño, que somos fantásticos. Os recuerdo siempre el tema del Coneat. Quienes más han usado el Coneat han sido los vendedores de campo. Creemos que hoy el desafío es usar eso y algunas herramientas más, que nos ayuden a usar el suelo de acuerdo a su capacidad de uso. Y eso, capaz que en el corto plazo a alguien lo perjudica un poco. Capaz que es un sacudón. Pero creo que es la responsabilidad que tenemos que asumir para las generaciones que vienen. Tenemos los temas de cambio climático. Tenemos que trabajar. El clima, obviamente, que está cambiando. ¿Cómo va a seguir esto hasta el futuro? ¿En qué sentido va a cambiar? ¿Cuáles van a ser las pasturas, los cultivos? La ganadería que vamos a poder utilizar en esos casos. Tenemos institucionalidad, por suerte. Tenemos una institucionalidad, también alguien aquí lo remarcó hoy. Es uno de los puntos fuertes del país. No solo las instituciones, sino las leyes y respeto a las leyes. A veces renegamos porque tenemos demasiadas leyes. Pero el tema no es solo tenerla, sino cumplida. Y creo que en eso también tenemos un lugar bien ganado. En la región y en el mundo. Algunas cosas concretas que tienen que ver con las cosas que estamos haciendo hacia adelante. Yo recién hablaba de nuestros recursos naturales. Ustedes saben que de este ministerio, de lo que nos ha tocado, el tema de su manejo de suelo, ha sido una bandera. Gastamos dos años en hablar con las empresas, con los técnicos, tratando de motivarlos para esto. El periodo de convicción pasó. Vino el de la obligación de presentar planes. Hoy puedo decirles que tenemos 3.791 planes de cultivos de invierno y 495.138 hectáreas. Créanme que para nosotros, la verdad, es una alegría y es un gran desafío. ¿Qué quiere decir aquí que el área de invierno está? Con un compromiso de los técnicos, de las empresas y de nuestro gobierno, de que esta política no tiene marcha atrás. Y de que, para que no nos pase lo que pasa hoy en Canelones o en algunas zonas de Paysandú, donde el suelo quedó destruido, seamos capaces de seguir produciendo soja o trigo o lo que sea, pero con algunos criterios de base científica que nos permitan mantener este recurso que es finito. Yo dije que no iba a contestar y no lo voy a hacer, pero no tengo más remedio que hablar del tema tributario, porque es un tema que permanentemente aparece. Aquí hubo una reforma tributaria, un criterio. Hubo ahora un cambio. Se puede discutir, pero hay una posición del Poder Ejecutivo acá. Pero también hay una situación. La presión tributaria que tiene Uruguay, y lo mostraron mis antecesores, que yo no pensé que le iban a mostrar. Yo tengo las cifras acá y son bastante coincidentes con las de ellos. La de Uruguay es menor que Argentina, que Brasil. Y en algunos casos, mucho menor. Yo sé que a nosotros, a ninguno nos gusta pagar impuestos. A mí tampoco. Pero creo que, de vuelta, tenemos que ser solidarios y tenemos que ser sinceros en nuestro planteo. Nosotros tenemos una necesidad sentida. Ustedes lo dijeron, todo el tema de infraestructura. Bueno, alguien tiene que pagarlo. Este impuesto que se ha puesto tiene ese objetivo. Tiene también una cuota aparte que va hacia la UTEC. Otra necesidad sentida. Tiene que ver con la formación y la capacitación de la gente. Especialmente, especialmente en el interior del país. Pero también debo decirle, este impuesto nuevo, estamos hablando del patrimonio, es un impuesto que no lo van a pagar todos. Lo van a pagar los que tienen más. Lo van a pagar, no sé exactamente, 1.200, 1.300. No me interesa tampoco entrar en esa discusión. No conduce a ningún lugar. Ahora, creo que esto está en la línea de que pague más el que tiene más. Y nosotros compartimos eso. Hoy se mencionó durante el día, varias veces, el ideario artiguista y lo que Artigas decía. Y Artigas también decía que los más infelices sean los más privilegiados. Esa es una posición de nuestro gobierno. Pero con respeto, yo no quiero polemizar con esto. Pero tengamos cuidado. Que hay mucha gente que se pone a la defensiva, pero que no va a pagar este impuesto. Porque no llega a los topes. No quiero hacer juicio de valores. Porque esto es una posición del gobierno, que obviamente nosotros firmamos como Ministerio de Agricultura. Yo debo decir también que... Y solo para ir cerrando ya. Que estas instancias y este discurso nos permite no solo llegar a las productores rurales. Permite llegar, y yo quiero llegar, a la familia que está en Montevideo, a la que están escuchando. Yo fui productor rural también. Y a mí me duele mucho cuando, desde otro lugar... ¿A qué hablaron ustedes de discriminación hacia el agro, del sector político? A veces nos pasa. Pero muchas veces pasa porque quien está del otro lado o quien está en la ciudad no conoce de cuál es la actividad agropecuaria. Y muchas veces nosotros, y ustedes, y hoy acá, yo les puedo poner ejemplos, no los voy a poner. Yo les acabo de decir, y lo puedo demostrar porque tengo la cifra, que al sector agropecuario le va bien. Y al país le va bien porque al sector agropecuario le va bien. Pero cuando ustedes me ponen un título, el desafío para poder sobrevivir, es duro para uno que está mirando del otro lado. Y que no sabe o no conoce cómo es la actividad agropecuaria. Porque, insisto, esto también es parte de nuestro desafío. Yo toda la vida he estado al lado del sector agropecuario. Creo que tenemos que surgir mucho entre el campo y la ciudad. Para que en este país, que somos apenas 3 millones y poquitos de habitantes, y que vivimos de esto, seamos capaces de remar juntos, de tirar todo para el mismo lado. Si permanentemente estamos criticando o llorando, logramos cosas que a veces no queremos. Nosotros criticamos que los jóvenes se vayan del campo, que se van a la ciudad durante muchos años. Y a veces, aquí mismo, se escucha que pagamos muchos impuestos, de que la rentabilidad no es buena. Bueno, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? ¿A qué le estamos ofreciendo que se quede? Y asumo el compromiso. También, desde el gobierno, tenemos que hacerlo. Yo no tengo más que agradecerles la oportunidad a ustedes y ponerme a disposición para trabajar un poco más con ustedes. Siempre se puede hacer una vuelta más. Yo no les pido que piensen igual que nosotros. Al revés, les pido que piensen distinto. Porque de esa forma, ustedes nos ayudan todos los días. Yo asumo, personalmente, el compromiso de redoblar el esfuerzo. De venir todas las veces que ustedes quieran. De reunirme con todos ustedes cuando quieran. Pero entiendan que tenemos que gobernar para todo el país. No es sencillo. A veces el diagnóstico es más fácil. Llevarlo a la práctica es más difícil. Pero cuenten con nosotros. Para eso estamos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.